Saludos para todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Desafortunadamente, este es un día en el que el clima no se decide y esperamos brotes intermitentes de lluvia y nubes en las siguientes horas. Esto no intimida a la afición, que se ha dado cita en el estadio con todo y su reputación de ser la mejor a la hora de apoyar a su equipo en condiciones desfavorables. Así que, con un cielo aplomado, jugaremos al fútbol. Muchas gracias, cita. Muy buenas noches. Será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Regítate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo es de más 110. Apuestas tus 400, covarías 840 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx, más acción, más acción, más acción, más acción. Se sube el telón. Gran juego, gran estadio. ¡Qué ambientazo! Oiga, doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Bueno, estamos hablando de que tiene una grandísima resistencia y un gran motor de juego, señor Martinoli. Uno pensaría que hay dos o tres como él en el campo debido a la enorme cantidad de terreno que llega a cubrir. En un instante lo ve rompiendo un contraataque en territorio rival y al otro instante está haciendo una barrida justo afuera del... ¡Pelota espinada! Le faltó precisión para definir. Llegó bien al balón, pero el resto para el olvido. La juega hacia el extremo. ¡El centro! ¡Se jugó en corto! ¡Milán! ¡La intenta clavar desde ahí! Y reclama el centro, se amarró el portero. ¡Madre santo de todos los dioses! ¡Bajó muy bien! ¡Falta! ¡Lo desplaza horrible! ¡Me da la impresión de que lo agarra por atrás y lo manda a volar! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La entrega! ¡Saca el portero con los puños! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Y la tiene! ¡Y se abrió un espacio! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Impresionante la jugada! ¡El peligro es sin... ¡Ahí está de Rambert C! ¡Gol! 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 ¡La mide mal el guardamedra! ¡El segundo palo prácticamente contra el poste! ¡Está a la espalda! ¡Encuentra la espalda! ¡Se queda viendo solo la pelota! ¡Eso es brava! ¡Fui brava para el portero! ¡Puedo abandonar! ¡Un remate de Travis! ¡Un remate más fácil de la historia! ¡Eso! ¡Fue de una precisión absoluta! ¡A eso le llamo definición! ¡Justo en el ángulo! ¡Sabía por instinto en dónde estaban todos! ¡No lo pensó! ¡Gol espectacular! ¡Ya está por delante de su rival! ¡Este gol les quita presión! ¡Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir! ¡Pasa el balón! ¡Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar! ¡Santa María! ¡Así que el único gol del partido marcó la diferencia! ¡Y estamos 1 a 0! ¡Hugo Nervo! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Busca colarla! ¡Se manifía! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Gran recepción! ¡Y qué forma de pegarle! ¡La dejó entrar a la italiana! ¡Perfecto! ¡Y la impactó! ¡Contra el palo de la izquierda! ¡Nada que hacer! El pase es fantástico, ¿no? O sea, se parte por la mitad del campo y el control orientado del 5B porque daba la impresión de que podía incluso terminar un poquito que tiene el pase que es maravilloso Daría la impresión que se iba a meter más al área decide meter un fierrazo, ¿no? Y se entera cuando la pelota pega atrás es, 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 es mortal el disparo Y en cuestión de minutos anotan una vez más Este es un grandísimo equipo que sabe jugar bien a la pelota y anotar cualquier cantidad de goles Son poderosos, son realmente una potencia Los contrarios no tuvieron ni idea de la que se le venía a Atlas El equipo se ve muy cómodo en la cancha Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles ¡Julio Furt! Intenta filtrar ¡Clamo en centro! Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona La devuelve dentro Flores No se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto La intenta clavar desde ahí ¡Una parada de gran calidad! Increíble cómo llegó a sacarla ¡Eso era un gol inminente! Jugado en corto por Reyes Pego una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada ¡Y levanta la bola! ¡Ojo con esta! Esa que levanta a su favor en zona peligrosa ¡Pelota a la derecha! ¡Qué bien la paró! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? ¡Atención del disparo! ¡Cómo los perdonaron! Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior La defensa contraria ciertamente lo ayudó Pero aún así mostró muy buena anticipación Luego recupera la pelota en esta zona de la cancha Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Se apresura para alejar el balón Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá la segura intentando defenderlos Deberá tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están 2 a 0 adelante Pero el segundo tiempo puede ser distinto Arranca el segundo tiempo Me pregunto si veremos algo mejor que en el primero ¡La recupera! Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Cuidado que esta es muy buena La maneja en largo Busca a su delantero Santa María La arrebató muy bien No, 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 bueno ¡Qué guadañazo infernal! Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha Y también han entrado por la mitad Se tropieza Lo intentó solo pero sin éxito Y va para adelante Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Como rastero tomó la pelota! ¡Como rastero tomó la pelota! Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada ¡Recibe el pase en el área! ¡Floris! ¡Aprovecha el espacio abierto! Lo cortó muy bien Flores Acá está el arquero con la pelota Y la juega a la derecha Aquí no hay contacto suficiente Dice el árbitro Busca su delantero Flores ¿A dónde la va a mandar? ¡Viene el disparo! ¡Uy! Por poco mete en la pelota Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado ¡Viene el disparo! 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 Buscan hacer daño por la banda. ¡Qué buena bola la han colocado! Va hacia el extremo izquierdo. La pelota va a la media cancha. Interceptó el pase. ¡Julio Furch! Y acá viene el pase largo en espacio. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. La patea hacia adelante. ¡Floris! Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Esta es la oportunidad para Julio Furch! ¡Le pegó con Ramerset! Y va para adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Se cae de hambre! ¡Se ha caído! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡En la bola! Santos Laguna prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos recambios. Intenta filtrar. Ha dudado el árbitro. Dejó correr y luego se echó para atrás. Ha marcado la falta. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar. ¡Revientan el balón! ¡Se pega la banda y llega la flota hasta él! ¡Qué bien la paró! ¡Ya espejeó! ¡Ya espejeó! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel apareció! ¡Es una recepción verdaderamente importante! Me parece que ha tocado la pelota cuatro veces. Ahora aquí lo que bien mencionas, el control orientado es perfecto. Le mete todo, le empeina. Aquí vemos el control orientado. Es una joya. Se perfila de forma correcta. Sabe que va a controlar y que va a rematar de manera inmediata. Se coloca y acaba siendo una joya. Joya de gol. Un futbolista, insisto, que había estado extraviado durante 50 minutos. El marco ya está creado para el dramático final de este partido. ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¡Cabezazo! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Santos Laguna se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Quiere jugarla por el espacio libre. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. ¡Esto se va a acabar! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! ¿Quién sabe lo que habría pasado si hubiéramos tenido 5 minutos más al final? Y un poco a la desesperada lograron la victoria. Hay muchas maneras de ganar un partido de fútbol y este equipo parece que las conoce todas. Admiro mucho a los equipos que saben adaptarse a las circunstancias. Y eso es algo que hicieron a la perfección para conseguir esta victoria. A nombre de Luis García, Cristian Martidoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches.